reafirmar a los esfingolípidos, porque como uno más escucha de los fosfolípidos, a veces no le prestamos mucha importancia a estos constituyentes que tienen las funciones trascendentales en la estructura membranosa. Como hemos dicho, esa carga negativa que determina sobre todo los gangliócidos dentro de este grupo es muy importante para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, especialmente visto en el caso de las células enterocíticas intestinales. Ahí se ha visto que mucho de su transporte a través de la membrana está favorecido justamente por esa carga predominante negativa que podemos encontrar en estos componentes de la membrana. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Me han hablado de los fosfolípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Esfingolípidos, muy bien, me puso araujo, coaguila, araujo, araujo, ¿dónde está araujo? Muy bien, ¿qué más me han puesto por aquí? Ya lípidos, glucolípidos, chambilla venera, muy bien, chambilla venera, glucolípidos, ¿no? Los glucolípidos o glicoproteínas, ¿cierto? Esos que formaban el glicocalis. Fosfoliserios, me pone araujo. Ya está, araujo. Colesterol, muy bien. No se olviden de... Miren ese doble papel que hemos estado señalando del colesterol en la membrana, ¿cierto? El colesterol junto con los fosfolípidos y los estingolípidos, porque tienen una estructura muy parecida, como dijimos, a los fosfolípidos, solo que su alcohol es la estingocina, acuérdense. Y su cabecita polar tiene glúcidos. O también pueden tener fosfato, como en el caso de los fosfosfingolípidos. Los fosfosfingolípidos, acuérdense que los estingolípidos se dividen en dos. Fosfosfingolípidos, donde justamente está el esfingolípido que tiene fosfato en su cabecita, y que por lo tanto se parece mucho a la fosfatidil colina, ¿no? Y que forma justamente la mielina de las neumotricas. Y por otro lado están los glucoesfingolípidos, donde estaban los gangliócidos y los cerebrosidos. Entonces tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Muy bien. Los cerebrosidos, habíamos dicho, son los que en su cabecita solamente tienen un glúcido, un monosacario, que podría ser generalmente la glucosa, la galactosa. En cambio, los gangliócidos son un poquito más grandecitos, porque en la cabecita tienen un oligosacario. Y entre esas unidades de monosacario que forman el oligo, está presente el ácido oceálico, que les decía. Muy bien. Entonces, ahí habíamos hablado de la fluidez, de la semipermétrica, de la fusión de membrana. Y de la simetría, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho con respecto a la simetría? A ver, ¿qué componentes le daban ese carácter asimétrico a la membrana? Esa facilita también. ¿Qué componentes le daban ese carácter asimétrico a la membrana? Destacamos a los dos. A ver, ¿quién me contesta? Féjense que acá se está activando todo. Voy a bajarle el volumen. Ya, ahora sí. No se acuerdan las proteínas periféricas que no están en la misma ubicación. Ah, muy bien, ya me están contestando por ahí. Pese a las proteínas intrínsecas y extrínsecas. Muy bien. Y las extrínsecas son las que participan, porque como no están en las dos lámelas en la misma ubicación, entonces son las que participan en la simetría, la desigualdad que hay entre las dos capas, ¿no? ¿Qué otro componente participaba en la desigualdad? Los glúcidos, el glicocálix, porque los glúcidos solamente están anclados a la capa externa, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, otra preguntita. Con respecto a las uniones celulares, las agrupamos en dos. Las que tenían estructura compleja y por eso se llamaban uniones complejas, ¿no es cierto? Y teníamos, por otro lado, las uniones no especializadas, que eran una sola proteína. Ya no eran la suma de varias como si eran las complejas. Las CAMS solamente eran una sola proteína, que podían ser diméricas o heterodiméricas, ¿no es cierto? Y dentro de cada uno de estos grupos encontramos variantes, ¿no? Teníamos, por ejemplo, dentro de las complejas. ¿Quiénes estaban dentro de las complejas? A ver, ¿quién me va a contestar? Muy bien, Chara. Me dice los desmosomas, me dice Chara. A ver, estoy despierto. Y habían tres tipos, también es bueno precisar, ¿no? Los desmosomas puntuales, los semidesmosomas que se parecían mucho, y los desmosomas en banda, que esos sí tenían una estructura diferente. Muy bien, porque eran de actina, era un cinturón interno, ¿no? Como una correa interna que podíamos encontrar. Muy bien, Chara, en banda. Chambilla me dice, otra de las complejas son las uniones en hendidura. Claro que sí, claro que sí, porque ustedes recuerden que la, que eran en hendidura, tenían canales, ¿no es cierto? Canales que se tenían que empalmar. Y cada canal estaba compuesta de gránulos proteicos, ¿no es cierto? Que se llamaban conexinas. Muy bien. Uniones estadas, uniones estrechas u oclusivas. Vendrán muy bien. Vamos a ponerles a los que están despiertos su check de participación. ¿Quién más? A ver. Uniones, Charaujo. Vendrán. Una en hendidura, Chambilla, Venegas, me dice, y ya está. Unión de tranchara. Muy bien. Ahí están todas, entonces, las uniones que eran complejas, ¿no? Y si deseamos las funciones, no olvidarnos, no olvidarnos que decían. Si yo les preguntara en el examen, ¿cuáles son las uniones? Cuando digo eso, ahí se apuntan, ¿no? Seguro están ahí apuntando. ¿Cuáles son las uniones que sellan epitelios? ¿Cuál me contestarían? Mira, mira, yo, yo, este, este, no sé por qué se me agrada en la imagen. Muy bien, Chambilla, Venegas. Las estrechas, Venegas, Chambilla. Efectivamente, las que sellan epitelios son las estrechas. Si les pregunto, ¿cuáles son las uniones complejas que permiten la integración metabólica? ¿Qué me contestarían? Porque así van a ser las preguntas del examen, ¿no? Ya dirigidas. ¿Cuáles serían las que permiten integrar metabólicamente a la célula? La que puede permitir, entonces, que una señal química llegue a una y pase a las otras. No tanto como integración física, sino metabólica. Integración metabólica, es decir, que entre un mensajero químico y rápidamente pase a la otra. Y a la otra, y a la otra, y a la otra. ¿Cuál sería la que comunica a esos mensajeros químicos en todas las... Muy bien, la unión comunicante, que también se llamaba Nexus, ¿no es cierto? O unión entendidura o GAP. También, Carrillo. Muy bien. Esas son... Ahí está Carrillo participando. Y... A ver, ¿cuál otra? Teníamos... ¿Cuál es la unión compleja que permitía la unión célula-matriz? Muy característicamente. Célula-matriz. O sea, en la base de la célula, y que anclaba, podía ser elementos de colácton. Ya, pero ¿cómo los llamábamos? ¿Qué tipo de desmosoma eran? A ver, para mayor precisión, ¿qué tipo de desmosoma eran? ¿Los desmosomas puntuales en banda o en midesmosomas? A ver, ¿qué recuerdan ahí? ¿Cuáles serían? ¿Los puntuales? No, porque los puntuales me permitían... Era un remache que se empalmaba con el remache de la célula adyacente, ¿no es cierto? Así que ahí es unión célula-célula. Carrillo. A ver, ahora sí. Araujo. Uy, creo que los únicos despiertos son Araujo, Carrillo y Beltrán. Listo. Y después habíamos estado hablando, muy bien, Polanco, habíamos estado hablando también de las CAMs, ¿no es cierto? Muy bien, Polanco. Habíamos estado hablando también de las CAMs. En el caso de las CAMs, todas ellas están reconocidas como receptores, como uniones celulares, como dirige, estructura sencilla. Y ahí habíamos hablado de las caderinas, selectinas, integrinas, las superfamilias, las inmunoglobulinas y los proteolitanos también están considerados ahí, ¿no? Porque pueden nacen como uniones y posteriormente podrían excindirse también ya de la célula, pero nacen como uniones celulares. Entonces, en cada una de estas mencionamos cuáles eran monoméricas, cuáles eran diméricas, cuáles eran heterodiméricas, cuáles eran receptores homofílicos, cuáles eran heterofilos, cuáles eran calcio y temperatura dependiente. Así iban a ir las preguntitas. Caderinas, en el orden que se las presenté, ¿no? Caderinas, selectinas, integrinas, superfamilia y los proteolitanos. Caderinas eran las que tenían lo más básico de todos. Eran las monoméricas, eran homofílicas y homofílicas y eran calcio y temperatura dependiente. Ya el segundo grupo, las selectinas decíamos, tienen algo en común con el anterior, pero algo propio de diferente. Lo común es que también eran monoméricas, pero lo diferente es que eran heterofílicas de unión homotípica y heterotípica y eran calcio independientes. Luego volvíamos al tercer grupo, las integrinas. Otra vez calcio dependiente, igual que las primeras, una sí, una no, una sí, ¿no? También son calcio dependientes las integrinas. Las integrinas tienen algo de parecido también con las selectinas, con su anterior, ¿no? Con su unión anterior que estamos detallando. Lo que es lo que tenían parecido, que también eran heterofílicas de unión homotípica y heterotípica. Pero lo que tiene diferente es que son heterodiméricas. Y en el grupo de las inmunoglobulinas, como es un grupo, es una superfamilia, ahí había monoméricas, inclusive diméricas, heterodiméricas, había homofílicas, homotípicas, heterotípicas, heterofílicas. Las podíamos agrupar según el tipo de interacción en las que participaban, si interactuaban con antígenos, si interactuaban con células presentadoras de antígenos o si interactuaban más bien con funciones solamente de adhesión, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo. Muy bien, ese fue nuestro repaso. Hoy día vamos a tratar, voy a cerrar entonces muchas, voy a tratar, vamos a tratar el tema de citoplasma y citoplasma. A ver, ¿qué concepto tienen ustedes de citoplasma? ¿Alguien me podría decir? Porque todos hemos definitivamente leído, conocido el concepto de citoplasma y los componentes celulares cuando hemos estado llevando curso de biología escolar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me dirían que es el citoplasma? Quisiera escuchar sus opiniones personales, ¿no? No tiene que ser un concepto muy preciso, pero quiero que me digan qué percepción tienen entonces de lo que es el citoplasma. Y de pasadita a ver si también alguien sabe sobre el citoescreto. Es la parte celular, me dice Hernández, que rodea al núcleo. Muy bien, en la parte entonces fluida, ¿no es cierto? Que está delimitada por la zona y el núcleo, ¿no es cierto? Ese medio fluido, eso es nuestro citoplasma. ¿Alguien más que quiera comentar? Es como una envoltura, profesora, ¿no? Que rodea todo el... ¿Cómo se llama? Ya, más que una... Si hablamos de envoltura nos va a sonar más a membranoso. Digamos que es el medio, ¿sí? Todo ese medio que hace entonces al núcleo y que está contenido dentro de la célula, ¿no? Creo que sí, mejor no le demos el término de envoltura porque si nos podemos confundir con membrana, con pared quizás por ahí también, ¿no? Muy bien. A ver, espérenme. Estoy en el chat. Me dice... Carrillo me dice, parte celular que rodea al núcleo que está limitada por la membrana exterior. Muy bien, Carrillo, efectivamente. A ver, ¿dónde está Carrillo? Chambilla Venegas me dice, el citoesqueleto es el que provee soporte interno a las células. Muy bien, efectivamente, sí, así es. Entre otras funciones que ahora vamos a ir repasando. Muy bien, entonces... Y dentro de este citoplasma, no es cierto, se encuentran los subcomponentes gruesos de las células. Entonces, empecemos viendo nuestra primera diapositiva. ¿Cómo cierro esto de acá? Un ratito, ya está. Mi gigante, mi gigante chat. Ahí es. Creo que lo puedo ampliar un poquito. Permítame un ratito. Creo que dice mejor... Ah, pero se pierde el texto un poco, ¿no? Ya, no hay otra manera. Bien. Cuando hablamos entonces de citoplasma, como ustedes me decían, es la parte del protoplasma. Protoplasma se entiende como toda la materia viva de la célula, ¿no? Es la parte del protoplasma que está delimitada por la membrana celular. Si consideramos al núcleo como uno de los componentes internos gruesos más destacado, entonces diríamos, es todo ese medio que se encuentra, esa parte fluida, que se encuentra ilimitada entre la membrana plasmática y lo que es el núcleo. ¿No es cierto? Todo eso es nuestro citoplasma. Parte del protoplasma delimitado por este espacio. Ahora, este protoplasma tiene una naturaleza química tal que se le reconoce como una disolución coloidal, ¿no es cierto? Es una disolución coloidal. Ustedes recordarán esto de coloides. Cuando hablamos de coloides, cuando en una solución acuosa, o sea que está constituida por agua, colocamos macromoléculas, que como son macromoléculas, tienen que ser moléculas de elevado peso molecular, ¿no es cierto? Y como nosotros sabemos que en nuestro citoplasma hay proteínas, hay ácidos nucleicos, también por supuesto líquidos y carbohidratos, pero sobre todo por la presencia de proteínas y ácidos nucleicos, nuestro citoplasma en realidad se comporta como un coloide, corresponde a un coloide. Con todas esas propiedades que ustedes seguramente recuerdan de las disoluciones coloidales, ¿no? Que el movimiento bromiano, que el efecto tindal, que la posibilidad de conversión de su estado gel a sol, ¿se acuerda? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es nuestro citoplasma. Dentro del citoplasma vamos a ver tres componentes, vamos a dividirlo en tres. Lo que viene a ser la matriz citoplasmática, también conocida como hialoplasma, y los componentes gruesos, ¿no? Que están ahí inmersos, que vendrían a ser las organelas, las organelas y con las inclusiones, y los sistemas de endomembranas. Y también vamos a dividir lo que es a esta matriz citoplasmática en lo que es propiamente la parte coloidal, o sea, el agua con las macromoléculas, diferenciándola de lo que es el citoplasma. Y si nos fijamos en la parte del coloide, por la concentración de estas moléculas coloidales, vamos a poder diferenciar dos zonas dentro de lo que es el citoplasma. Que muchos autores así lo subclasifican, digamos. Lo que es el citosol y lo que es el citogel. Generalmente, ustedes habrán escuchado que cuando se expresan en términos de citoplasma, a veces dicen citosol también, ¿no? O sea, destacan esta parte de lo que es el citoplasma. Ahorita vamos a ver entonces a qué nos referimos con esto. Aquí tienen entonces lo que les estaba diciendo, esta clasificación que me interesa, que vayan identificando. El citoplasma lo vamos a dividir, como está aquí, en lo que es la matriz citoplasmática o dialoplasma que les dije. Por otro lado, los sistemas de endomembrana y por otro lado, las organeras e inclusiones. A ver la manito. Ya está. Y aquí tenemos la subdivisión que les decía de la matriz. Está lo que es el coloide y está el citosol. En el citosol vamos a hablar de tres subcomponentes. Vamos a decir tres tipos de subcomponentes, porque en realidad en uno de ellos hay una gran variedad. Están los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y aquí abajo, eso es parte que quiero aclarar, he puesto abreviación FD, FDS. Me refiero, en FD estoy hablando de la fase dispersa del coloide y FDS sería la fase dispersante. El dispersante es el dispersante universal. En este dispersante universal, el agua, ¿no es cierto? Y la fase dispersa sería lo que convierte a este dispersante en una disolución coloidal, para que estemos hablando de coloide. Es decir, ¿qué cosa? Los demás componentes que van a estar sumados aquí, sobre todo destacar aquellos que lo convierten en coloide, es decir, las macromoléculas. Por supuesto, también en esta fase vamos a encontrar los guiones, las sales, los electrolitos. Sí, definitivamente. Pero sobre todo destacar los componentes macromoleculares, que son los que en realidad convierten a esta solución en una disolución, llámese coloidal. Esto para diferenciar de lo que son las soluciones verdaderas de lo que son las suspensiones. Miren, la disolución coloidal sería un punto medio. Cuando hablamos de una solución verdadera, hablamos de que está constituido este medio acuoso por componentes tan pequeñitos que cuando yo lo muevo, lo muevo, lo muevo, se disuelven, ¿no es cierto? Entonces no voy a obtener que pasado un tiempo caigan componentes al fondo, no, porque todos los componentes son tan pequeños que se disuelven, se separan entre las moléculas del agua. Lo contrario, la voy al polo opuesto. Cuando hablamos de suspensiones, cuando en agua colocamos componentes que son de tan gran tamaño, digamos, partículas, que por más que yo mueva, 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 si dejo reposar un rato la solución, van a notar que los componentes pesados estos que lo estaban constituyendo se van al fondo, ¿no es cierto? Y se forman lo que conocemos como sedimento, porque como son grandes no van a llegar a disolverse, van a terminar cayendo al fondo. Las disoluciones coloidales, digo, vienen a ser disoluciones que tienen macromoléculas en medio acuoso y estas macromoléculas, como les digo, son consideradas, miren esta doble consideración, son consideradas tan grandes como para no poder atravesar filtros celulares, es decir, membranas semipermeables, no pueden atravesar, ¿no es cierto?, las macromoléculas, pero no son lo suficientemente grandes como para sedimentar, o sea, no sedimentan las proteínas, ¿sí? No sedimentan. Nosotros, con ustedes, ya hemos hecho la práctica de sangre, todavía no, con odonto me parece, a ver, déjenme ver, no, con técnico no se ha hecho sangre, ¿no? Sí, 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 con ustedes ya hemos hecho la práctica de sangre y hemos hecho también la de transporte a través de la membrana, muy bien, entonces hicimos, observaron, ¿se acuerdan?, en esta última actividad, les puse la observación de tubitos donde habían sido colocados unas cuantas gotas de sangre, de nitrocitos, en medio hipotónico, hipertónico, isotónico, ¿se acuerdan? Muy bien, cuando nosotros colocábamos a las células en un medio hipotónico, los nitrocitos, estos se rompían a los 10 minutos aproximadamente, ¿no?, y decíamos, ya veíamos el tubo traslúcido porque ya no hay células enteras que le daban la turbidez, sino que se han roto, han estallado, y hay membranitas pequeñas nada más, no restos, pero seguía rojo, ¿no es cierto?, igual que los demás tubos, los otros dos. Si nosotros esos tubos los llevamos a la centrífuga, en el caso de los dos tubos donde hay células completas, normales en uno y deformadas en otro, pero completas, las células, como componentes de gran peso molecular, por la centrifugación, igual como la centrífuga de nuestras lavadoras, ¿no es cierto?, llevan los componentes pesados al fondo. Entonces, claro, las células se iban al fondo y ustedes, luego de centrifugar esos tubos, ¿qué iban a obtener? El tubo transparente y abajo el botón rojito de nitrocitos. Es como que separaron la gota que ustedes echaron, se fue al fondo, se concentró al fondo, se quedó así, los botoncitos rojos, pero todo el líquido de arriba de lo que antes fue rojo, como lo vieron en ese material que les alcancé, se volvió transparente. Claro, porque solamente queda el medio acuoso y todos los componentes pesados, ahí las células con su hemoglobina que va adentro, se fueron al fondo y por eso el rojo se fue a ese botón, ¿no? Pero lo mismo no sucede en el tubo número 3, en el tubo donde ustedes me dijeron, se ve traslúcido porque los nitrocitos han estallado. Allí, después de la centrifugación, el tubo sigue siendo rojo. ¿Por qué? ¿Por qué los otros dos sí desapareció lo rojo y en el caso del 3 no? Porque como les digo, al haberse roto los eritrocitos, la hemoglobina, que es la proteína en sí, ¿no es cierto?, que va dentro de los eritrocitos, está libre. Y como proteína puede centrifugar con una centrífuga estándar, no, como les digo, las proteínas no sedimentan, ¿sí? Por más que son consideradas matrículas, tienen ese tamaño, digamos, mesoscópico, que por un lado se le considera lo suficientemente grande para no atravesar membranas semiperneables, pero no lo suficientemente grande para poder sedimentar, no sedimentan, ¿no? Entonces, ojo, esa práctica también me gustaba mucho porque justamente ahí evidenciábamos esta característica de las disoluciones coloidales que el citoplasma de nuestros eritrocitos no lo muestra. Bien, sí, vamos a ver, vamos con la siguiente.